Buenas noches. Hoy es el 24 de enero del 2014. Están en nuestra videoconferencia de los viernes con el señor Lyndon LaRouche. Mi nombre es Jason Ross y voy a ser el maestro de ceremonias. Y aquí están Dennis Small y Dennis Mason y juntos vamos a hacerle preguntas al señor LaRouche. Y quiero empezar con una pregunta que recibimos de Washington, D.C. La pregunta es, señor LaRouche, esta semana marcó el inicio de las pláticas de Ginebra 2 que buscan parar el conflicto sirio de tres años. Las pláticas representan una oportunidad rara de crear un gobierno de unidad nacional y lanzar una campaña a gran escala para expulsar las fuerzas yihadistas de Siria de llegar a un acuerdo en Ginebra. Toda la región cambiaría en cuestión de semanas y no meses. Un resultado exitoso aseguraría la participación de todas las minerías en un gobierno sirio futuro. Alagüitas, cristianos, drusos, kurdos, los beneficios de un acuerdo en Ginebra 2, aceptable a todas las facciones, tendría beneficios más amplios y debilitarían las fuerzas insurgentes en Irak a favor del gobierno central de Bagdad y también disminuirían las amenazas terroristas contra Rusia que vienen de la región del Cáucaso. Si se logran el papel de Lavrov de Rusia, Kerry de Estados Unidos y Ban Ki-moon de la ONU, los principales patrocinadores de este proceso de Ginebra 3, ¿cómo aseguramos el éxito que reduciría la amenaza de una guerra y que a usted ha advertido dramáticamente? Sería muy bien el caso que estas cosas que estás hablando en sí misma son cosas tácticas no estratégicas. Están en el interés de asuntos estratégicos, pero la mayoría de la gente en Estados Unidos y de nuestro gobierno no tienen un entendimiento de la distinción entre las tácticas y la estrategia. Cuando usan la palabra de tácticas o estrategia, o cuando usan la palabra estrategia, la idea de la estrategia, asuman que a eso se le puede llamar tácticas, solamente tácticas, y usan el uso de la estrategia, se convierte en algo confuso, especialmente en sus propias mentes. Cuando personajes líderes en un conflicto militar y empiezan a usar la palabra estrategia para definir una condición que es táctica, han perdido un entendimiento de lo que quiere decir una guerra. Piensan que es una acción de policía y no entienden cuál es el principio de comando. La gente a menudo usa la palabra comando para una función estratégica. Estas son cosas que son estratégicamente tácticas en carácter. El significado definitivo de esa distinción en este momento en particular es que ahora estamos al borde de una crisis estratégica real en lugar de una crisis táctica. En otras palabras, lo que tenemos no son una serie de pasos hacia la paz o hacia la guerra. Estos son esencialmente en el orden de las cosas, esencialmente tácticas. Porque son las opciones que se usan para tratar de prepararse para la guerra o es una situación que es táctica en lugar de ser un ataque estratégico. Y desde el asesinato de Kennedy, desde el asesinato de Kennedy, o antes, desde el periodo de la guerra civil, hemos vivido estratégicamente dentro de Estados Unidos en un patrón de guerra global. Este patrón de guerra global ha consistido de periodos intermitentes que están de calma, pero donde hay conflictos entre las naciones. Pero la única forma en que podemos definir la estrategia hoy en día, en la historia en su totalidad, por ejemplo, el cristianismo en contra del hedonismo, se usa así de manera global. Pero hemos llegado a un momento en donde el concepto seusiano de regir a través del imperio, del desarrollo del imperio romano, y después su sucesor, los venecianos, que mataron al mayor número de personas en Europa que cualquier otro momento. Esos han sido vistos como asuntos estratégicos y han sido importantes que se les ha considerado asuntos estratégicos. Pero la estrategia es global. Y hoy día la estrategia no es simplemente global, pero se está volviendo en algo súper global, porque estamos entrando con el alunizaje del equipo chino en la luna, con esta exploración implícitamente es la condición donde la estrategia es más grande que una estrategia global. Y estamos llegando al rango de lo que le podemos llamar estrategia, porque ahora significa la relación de lo que podemos hacer prácticamente con respecto por un lado y lo que podemos hacer en la luna. Y hemos estado visitando a la luna, pero tenemos zonas como estos asteroides sueltos que nos amenazan en la vecindad de la Tierra y hay cosas similares del más allá, como los cometas. Estas cosas, no es una consideración táctica, pero es una consideración estratégica. Una vez que salimos fuera del sistema solar y que avanzamos del sistema solar, que llegamos del abismo de otro sistema mayor, entonces se convierte en algo potencialmente estratégico, porque la cuestión es cuál es el factor que se tiene que tomar en consideración para determinar la trayectoria de la historia en una escala general, de la escala de un grupo nacional, una parte del mundo que está aislada del resto del mundo y le es interna, aquello que es interno a las asociaciones de la sociedad organizada humana en su totalidad, lo que es su totalidad relativa. Quien puede pelear consigo y es, o los que pueden tener mejores relaciones, es una situación estratégica con respecto en términos de defensa, en términos de guerra, es también estratégico en términos de evitar una guerra. Y ese es el contexto en el que vivimos ahora. Tenemos dos puntos básicos cuando, lo que tenemos que considerar en particular es el hecho, es que tenemos dos sistemas en el planeta, nuestro planeta que esencialmente son la parte angular de un conflicto estratégico. de lo que será. Recuerden, el conflicto estratégico en términos de nuestra histeria se extienda continuamente desde el asesinato de Abraham Lincoln al momento presente, actual. Esta es la perspectiva global de lo que significa la palabra estrategia desde el asesinato de Kennedy. Y, por lo tanto, el debilitamiento de Estados Unidos, Estados Unidos Lincoln había sido un aliado, ¿de quién? En Alemania. Por lo que esta relación entre Estados Unidos y Alemania en contra del Imperio Británico, que se compara, el Imperio Británico no es un reino, es comparable en principio, no en escala, al Imperio Romano y a los venecianos. Y la mayor matanza, la proporción de matanza de la población en Europa, que casi exterminó a la gran porción de la población que estuvo participando en esto. Y de aquí surgió algo mucho más mortífero. Eso es cuando el factor holandés golpeó después del Renacimiento. Esto sucedió con la destrucción de los factores positivos en el mundo en escala global. Y entramos en nuevo periodo. Y en este periodo, el factor holandés se convirtió en el factor dominante a través de toda Europa. Los holandeses fueron los enemigos y los amos. El Imperio Británico fue el nuevo nombre del Imperio Holandés. Y el Imperio Británico se originó básicamente con el factor holandés. Durante esa y después en el siglo XVIII, se diseminó este factor holandés al resto de Europa. Y se tragaron a Francia en el proceso. Francia fue esencialmente destruida. Después trató de resurgir, pero nunca volvió a ser poderosa. Y el proceso inglés, las islas británicas fueron devoradas por los piratas holandeses que condujeron esta masacre contra los irlandeses y sometieron a la población de Inglaterra y también de Escocia. Y trataron de ejecutar a la totalidad de la población de Irlanda. Esa es la historia de esa parte y lo que sucedió con el surgimiento del proceso conducido por los holandeses de crear un Imperio Británico específicamente definido en el proceso de ser un nuevo Imperio Romano, que fue la intención y la intención declarada en el siglo XVIII, la intención de el intento de aplastar el esfuerzo de crear a Estados Unidos en el proceso. Y ahora tenemos el mismo proceso. Esa es la naturaleza estratégica de la realidad en este planeta, por lo menos desde el Renacimiento. Y toda la guerra y el derrame de sangre y de guerra perpetua en todo ese periodo ha sido de esa naturaleza. Esa es, en un sentido militar, ya sea para la guerra o la paz, en un sentido militar es la definición de la estrategia y la definición en esa capacidad del significado de la estrategia militar. Y ese es el único verdadero significado de la estrategia militar. Otras concepciones de estrategia que envuelven a gente que se mete y que probablemente no llegan a ninguna parte o a menos de ninguna parte. Por lo que lo que enfrentamos, incluso en nuestra propia organización, el problema que tenemos es que la gente no entiende el significado de la estrategia. Usan tácticas o que se intercambian y no saben qué diablos hacen y no saben lo que deberían estar haciendo. Y eso es lo que me da miedo. Y por eso, cuando recibo esta pregunta institucional, digo, es una pregunta confusa porque no define la relación entre la estrategia actual y lo que se presumen son las tácticas. Y ahora tenemos una situación internacionalmente y global que no es nada menos que estratégico. Ahora hay gente en Estados Unidos que tienen una función profesional militar o relacionada como el jefe de Estado Mayor Conjunto. El jefe de Estado Mayor Conjunto representa algo comparable a lo que Douglas MacArthur y su socio que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Con ese tipo de mando que funcionaron junto con Franklin Roosevelt. Esto era un mando estratégico y llevaron una composición pacífica de las naciones que tenía una unidad de propósito estratégico. El acuerdo de resolver las diferencias entre las partes en base a una concepción en su totalidad estratégica. Esa idea no existe, aunque podría existir en el jefe de Estado Conjunto Militar, pero no existe en la mente general de nuestros ciudadanos dentro de Estados Unidos hoy en día y en la mayoría de otros países tampoco. Esa es la tontería de la Unión Europea. La Unión Europea es una obscenidad. La creación de la Unión Europea ha creado estas naciones de Europa Occidental y las ha convertido en algo impotente. No simplemente impotente, pero funcionan de una manera. Y eso es lo que está sucediendo en Europa. No es simplemente impotencia, es una impotencia podrida. Y es de lo más apestoso, con un nivel de mortandad elevado. Y dentro de esa estructura que se llama el Imperio Británico y sus auxiliares, especialmente, claramente, desde su último periodo de Clinton en la presidencia, desde entonces, todo Estados Unidos se ha convertido en un infierno. Podría usar otro término, qué tipo de orificio, pero eso es lo que encontramos. Por lo que tenemos, el gobierno de Estados Unidos ha estado bajo el control de un títere nominal número uno, el Bush hijo, y otro títere también de menor calidad, que ni siquiera dirige su propio gobierno. Él pretende dirigir al gobierno. En realidad, lo dirige una mujer que pasa mucho tiempo en Gran Bretaña y ella tomó el control de la mujer de Obama como su cómplice para destruir Estados Unidos. Y hay otras mujeres junto con ellas que no son tan jóvenes, que son parte de este proceso. Y todas son verdaderamente reinas. En otras palabras, son lacayos de la reina de Inglaterra. Por lo que estamos estancados, mientras aceptemos a una presidencia bajo Bush y ahora Obama, Estados Unidos no tiene una soberanía real. Somos títeres del imperio británico y el imperio británico no es el Reino Unido. Es un patrón que incluye prominentemente a Arabia Saudita y los intereses británicos junto con Obama, que fue cómplice más tarde, pero con la complicidad inmediata de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un instrumento del imperio británico. Y es ese imperio británico con su componente saudita que dirigieron la operación del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Y no van a permitir que Estados Unidos, los estadounidenses, investiguen el 11 de septiembre. Y como ustedes ven por la política británica, que es reducir la población humana de 7 mil millones de personas a menos de mil millones, que es lo que ha dicho, ha declarado. Y desde el final del gobierno de Clinton, todas las medidas bajo los presidentes de Estados Unidos han sido las políticas británicas, incluyendo la llamada política verde, están dirigidas para despoblar a Estados Unidos y su destrucción como una nación y reducirla para que sea una pequeña, unos títeres de tontos que babosean y que nadie que es inteligente va a sobrevivir. Esa es la intención. Así que esta situación que empezó esencialmente de esta manera, en una forma militar, desde el asesinato de Abraham Lincoln y la expulsión del obstáculo a ese horror, cuando el oponente principal de lanzar una guerra entre toda Europa y las Américas durante ese periodo era un hombre, un alemán. Y cuando lo sacaron de su puesto, porque él estaba evitando que Rusia y Alemania, era Bismarck, es quien evitó que Europa se autodestruyera en ese momento. Y una vez que los británicos, la reina británica, a través de sus subordinados, decidieron reemplazar al Kaiser, ordenaron la expulsión de Bismarck de su puesto. Y eso es lo que empezó lo que se llamó la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, Bismarck, lo que él no empezó la guerra de Alemania en su momento, fue el sacar a Bismarck que hizo que unos tontos en que estuvieran en control de Alemania que cayeron en la trampa británica que los llevó a una guerra con un antiguo aliado que era Rusia y que pelearan Rusia y Alemania, etc. Y esta falta de unidad en el centro de Europa se hizo por la expulsión de Bismarck de su puesto que llevó al asesinato inmediatamente del presidente de Francia, otros asesinatos, la guerra que empezó de 1890, una tras otra guerra marchando paso a paso. Pequeñas guerras, guerras que se extendieron, guerras en contra China, guerras en donde participó Japón, que siguieron acumulándose, acumulando estas guerritas y asesinatos, oleadas de asesinatos políticos, el asesinato del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que fue asesinado en la víspera de su segundo periodo de presidente, que fue un gran presidente, y lo asesinaron. Y metieron a un individuo que de hecho era un Roosevelt, pero de la clase equivocada. Era el hijo, el sobrino del perverso que dirigió los servicios de inteligencia y la organización de las fuerzas en contra de las cuales Lincoln peleó. Este grupo que fue entrenado por su tío, que era un agente británico que dirigió a los confederados y creó a Teddy Roosevelt. Y Teodoro Roosevelt era un títere que participó en el asesinato del presidente, y rápidamente lo promovieron a ser presidente. Este animal, y verdaderamente era un animal, hacía sonidos animales, tenía un comportamiento animal, y era totalmente estúpido. Esa no era una buena mezcla. Y después tuvimos a un presidente que de hecho era miembro de la tradición del Ku Klux Klan, que reactivó al Ku Klux Klan en Estados Unidos en ese periodo, durante el periodo de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y este payaso asesino, este zorrillo degenerado del mayor grado, fue presidente durante este tiempo. Y después de él, después de que envenenaron a alguien en un viaje por tren en medio del desierto, hemos tenido a todos estos malvados, hasta que entró Franklin Roosevelt a la presidencia. La presidencia de Franklin Roosevelt sí fue exitosa, y salvó a Estados Unidos. Y si hubiera vivido, él murió de causas naturales, no sé, no creo que fue envenenado, tenía condición de una enfermedad, y gente que eran militares cercanos a él, y las condiciones de su muerte eran conocidas, pero su muerte que se anticipaba llevó a la promoción de ese payaso Truman, que fue un payaso perverso y estaba en la paga. Era del mismo grupo de la familia de Prescott Bush y sus hijos y su nieto. Y eso es lo que obtuvimos. ¿Y qué sucedió? Ahora tenemos un periodo malo. Tuvimos a un presidente que era bueno, que estaba asociado con Douglas MacArthur, que estuvo a cargo de las tropas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y después tuvimos a Dwight Eisenhower con respecto, pero estaba rodeado por el FBI, y el FBI se había convertido a través de este proceso que nos dio a Truman, y después el FBI neutralizó la habilidad de incluso un Eisenhower, un presidente de Estados Unidos, de hacer lo que tenía la inclinación de hacer. John F. Kennedy salvó la situación, y ¿qué hacen estos payasos? Asesinaron a John F. Kennedy. Aterrorizaron al vicepresidente, y el vicepresidente sabía y dijo, y lo dijo en varias ocasiones a varias personas, que sabía que el rifle en contra de Kennedy estaba apuntándole si no hacía lo que le ordenaban. Entonces, tuvimos a un perverso payaso en la presidencia después. Y no hemos tenido buenos presidentes desde entonces. Tuvimos a un presidente potencialmente bueno si no hubiera habido un Bush bajo él durante dos periodos. Y después, porque Bush padre era tal payaso, un payaso incompetente que nadie lo quería. Por lo que, de esa manera, Bill Clinton llegó a la presidencia por dos periodos. Y Bill, él tenía un presidente, un vicepresidente traicionero bajo Bill Clinton. Y durante el periodo en que Bill Clinton salió de su cargo, y yo hablé con él indirectamente a través de un intermediario que conocía. Y le dije, y le dije el 2 de enero de ese año, que lo que él debía esperar, debería estar esperando una oleada terrorista nuclear o algo similar durante ese año, durante mediados de ese año. Y sucedió. Y se le llamó el 11-S, que fue hecho por el imperio británico con sus subordinados sauditas. Y el embajador saudí en Estados Unidos fue el principal dentro de Estados Unidos que organizó los ataques del 11 de septiembre. Y desde entonces, la información se ha suprimido por dos presidentes sucesivos, el presidente Bush y la presidencia de Obama, que son traidores a Estados Unidos porque han ocultado la identidad bajo los que se permitió que sucediera el 11 de septiembre. Y Obama, que continuó esa. Y Estados Unidos, la gente está muriendo hoy en día y las condiciones de vida de los estadounidenses están malas hoy en día. Realmente apestan. Y ahora estamos matando a nuestros estadounidenses de varias maneras. Estamos matando a nuestros ciudadanos pobres que han sido golpeados por la pobreza por dos diferentes gobiernos. Estamos matándolos en masa. Y unos tontos en la Casa Blanca todavía mantienen a ese llamado presidente que es simplemente un títere de esas mujeres que dirigen la presidencia bajo dirección británica. Y hemos llegado hoy día. La situación hoy día para hacer esto bien claro y lo presenté a mis socios en una reunión pública que ahora está en los registros en esta videoconferencia. En esta reunión yo dije, en base al contenido de la discusión principal de esa reunión, que fue de una hora, y el periodo determinante, yo mostré en detalle para los registros en video exactamente cuál es el problema en términos de los asuntos de ese momento. Y lo que defino ahora no es una propuesta para descubrir de cuál es el problema. Yo sé ya la respuesta. Mi propuesta se refiere ahora a las medidas que se deben tomar para implementar la intención implícita que he conocido, que yo tengo. Y eso significa que tomar las medidas necesarias para causar el enjuiciamiento efectivo de este presidente para sacarlo de la presidencia porque es solamente un títere británico. Si lo mantenemos en el puesto, no hay esperanza para la población. Cualquier persona en Estados Unidos que apoye o tolere la continuación de Obama en la presidencia serán los más grandes tontos en el mundo o cómplices de la maldad. Y yo pienso que Wall Street en general califica para ser residentes para la imagen de la maldad. Y ese es el problema. En lugar de decir, ¿cómo resolvemos este pequeño problema que es un problema táctico en perspectiva? Tal como ¿cómo lograr la paz con Siria en esa zona? Que lo que Rusia hace y lo que está haciendo algunos representantes del gobierno estadounidense se debe... Pero desgraciadamente tenemos un problema que coincide que no aborda los problemas de vida y muerte que enfrentamos hoy día. Este fue un inicio muy explosivo, Lynn. Espera que lleguemos al resto. Quería preguntarle a Dennis Mason que planteara la próxima pregunta. Probablemente está temblando. Gracias a Dios que no tiene el pelo adicional. Tengo una pregunta sobre lo que está ocurriendo en California ahora mismo. La economía física, la sequía, durante años que ha emperado a la política idiota de los verdes y la ausencia del uso del poder de los gobiernos para desarrollar la nación, ha creado una crisis profunda y peligrosa para millones de residentes de California, que es una amenaza mortal para el suministro de alimentos del país. El viernes pasado, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia por la sequía porque California ha recibido los niveles más bajos de lluvia y de nieve desde los 50. Ahora mismo, solamente tenemos el 17% de la nieve en las sierras. California fue construido por personas que tenían una visión de amplia visión, que movieron el agua de la montaña a la parte desértica del centro y la costa del país. Había un suministro amplio de agua fresca y a eso le añadió la política del nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt y el gobernador Pat Brown en los 60 y 50. Eso permitió que áreas que anteriormente eran secas se convirtieran en la fuente más rica de frutas y vegetales y de ganado del país. También se convirtió a Los Ángeles como el arsenal de la democracia en la Segunda Guerra Mundial, con un énfasis en la máquina y herramienta, lo que es la zona de San Francisco, creció como un centro de comercio. La política de los verdes, el asesinato de Kennedy, llevó a desmantelar la industria al derrumbe de la producción energética, el destrozo de la infraestructura de agua. Se están perdiendo las pincas y muchas ciudades están enfrentando un futuro sin agua. Obviamente una NAWAPA termonuclear sería la solución, pero hay que empezar a hacerlo ahora mismo. La pregunta entonces es cómo podemos abordar esto de forma estratégica para provocar el estado de emergencia que se requiere para movilizar a sectores claves de la población a que se incorporen a esta movilización. La respuesta general en esta pregunta es muy clara para mí en este momento. Los hechos, yo los conozco. La pregunta es que, dado los hechos que yo conozco, podemos movilizar las soluciones que esos hechos indican. Lo que hemos tenido, y esto fue lo que nos ocurrió el miércoles, tuvimos una reunión, una reunión pública de una hora que ya consta en acta en video. Y en esta reunión, debido a esta reunión, tuvimos primero que nada un diálogo que tenía que ver sobre la posibilidad de no sólo emplear lo que está haciendo China al desarrollar un potencial termonuclear que se fundamenta en el uso de helio 3 y usar ese helio 3 de la Luna para el beneficio de la Tierra. Esto tiene una importancia estratégica tremenda. ¿Por qué? Si existe un canal, el helio 3 es escasea en la Tierra, pero es relativamente abundante en la Luna. Así que si tenemos helio 3 como un ingrediente, es un ingrediente, es un ingrediente para el desarrollo de un programa de fusión. Y el efecto de usar ese un programa de fusión de esa forma es, tiene un potencial enorme para la liberación de la raza humana de, para, en términos de bregar con estos asteroides que nos amenazan y otros problemas. De hecho, si usted quiere resolver el programa de los sistemas hidráulicos en la zona que incluía Texas, California y demás, y ahora son regiones desérticas, son regiones áridas al oeste del Mississippi. Y vamos a tener la destrucción de Estados Unidos no debido a una guerra militar o algo parecido a una guerra militar, sino por las acciones del gobierno. Pero la intervención del gobierno de Estados Unidos haría muy poco para cambiar la geografía y el clima de esa parte de los Estados Unidos o de México, el norte de México. El norte de México también está pasando por lo mismo. Tenemos una zona que está cerca del Ártico en la parte norte de la nación, en la frontera con Canadá. Eso es una proposición distinta, pero por debajo de esos niveles, por debajo del estado de Washington y de Orregón. Lo que tenemos ahora es el problema, no sólo un problema crónico, pero ya es incurable. Por tanto, necesitamos un factor que pueda cambiar el clima global de los Estados Unidos, donde el sol está haciendo cosas que no son cosas muy favorables para la supervivencia de nuestra civilización en los Estados Unidos, entre otras partes. así que usted quiere buscar una solución, no hay una solución práctica o una solución política, hay que ir a un nivel superior. Y lo que tenemos que hacer es la factibilidad de esto, existe, la probabilidad de lo que estoy planteando es factible, pero podemos nosotros llevarlo a la práctica para obtener los beneficios de esa factibilidad para mejorar las condiciones de Norteamérica y de la Tierra en general. Esto incluye las condiciones terribles en la parte sur de California, en particular, en Arizona, en México, en Texas, y el norte de México. no hay ninguna solución dentro del marco de las políticas actuales, lo que nos permiten las políticas actuales del gobierno de los Estados Unidos mismo. Si continuamos con las políticas verdes, simplemente es una situación sin ninguna esperanza, es la política verde, la impulsar la política verde dentro de los propios Estados Unidos, que es la causa fundamental de la muerte de los estadounidenses hoy día. Porque las condiciones de vida en estas zonas son tan malas y el derrumbe de la economía de los Estados Unidos es tan malo y está acelerando de forma tan rápido. Está descendiendo que las llamadas soluciones prácticas, las cosas que por lo general proponen el gobierno, los senadores y los congresistas, ni siquiera pueden pensar en términos de asuntos que pudieran en potencia resolver este problema específico. Así que no lo meta en la caja de sugerencia, métaselo a la cabeza a los niveles superiores del gobierno, tal vez al nivel estratégico. De otra forma, vamos a tener un fracaso total y vamos a desmoronarnos por ningún motivo, excepto sufrir hasta morir por ningún motivo que valga la pena. Por tanto, este asunto que abordamos en una fase muy importante en mejorar nuestra información, a juntar ciertas cosas que no conocíamos, pero que no lo habíamos verdaderamente compaginado. Esto nos llevó a los... Hablamos de posibilidades prácticas que resulta de la información científica que hemos obtenido y hemos juntado. y mi reacción es sí, pero no va a funcionar si no vamos a un nivel estratégico en vez de quedarnos a un nivel táctico. Ninguna política hoy en día entre Estados Unidos nunca es estratégica. Podrán llamarse estratégica, pero verdaderamente no lo hacen. Cuando la gente dice tienen una estrategia estadounidense, están hablando ya sea reducir las fuerzas del comando conjunto, por ejemplo, en vez de escuchar a los congresistas estúpidos o congresistas estupidizados y verdaderamente republicanos súper estúpidos y no van a hacer nada, absolutamente nada que tenga ningún efecto positivo que alivie el sufrimiento que en las circunstancias que vemos que ya estamos imponiendo sobre los Estados Unidos. Cerrar la política verde sería una gran ayuda. Acabar con Wall Street sería lo mejor que uno puede hacer a corto plazo para los estadounidenses. Agarremos todo el aparato de Wall Street y lo expulsamos de Estados Unidos. Rompamos su dinero porque total que no vale nada. No sigan jugando con este dinero de juguete y traten de comprar al resto del mundo con eso. Lo único que tiene Wall Street es dinero ficticio porque no tiene ningún valor intrínseco en términos de la producción, en términos de consumo, en términos de la producción, el consumo humano, producción humana, beneficios humanos, educación humana. Wall Street tiene un efecto negativo, un valor negativo para la especie humana y entre más rápido nos deshagamos de Wall Street en tanto institución, entre más rápido entonces podemos crear una plataforma para empezar a la recuperación en esas condiciones a condición de que acabemos de Wall Street de un solo golpe y solamente se requiere una medida que se llama Glass-Steagall. Glass-Steagall nos pondrá en la posición para empezar a resolver el problema en vez de empeorarlo. Pero mientras Wall Street esté en poder en Estados Unidos todo va a empeorar bajo cualquier condición a nivel a un ritmo cada vez mayor. La tasa de mortandad de Estados Unidos está aumentando y va a aumentar de forma inmensa. Estamos hablando de desplegar en Estados Unidos vienen de personas que dicen lo contrario son mentirosos o son estúpidos. Si el pueblo estadounidense quiere esperar algo lo primero que tienen que hacer es destruir a Wall Street en primer lugar y acabar con la presidencia de Obama primero una de las dos cosas tiene que irse o más o menos las dos cosas al mismo tiempo. Entonces podemos empezar si podemos encontrar buenos dirigentes para trabajar con lo que nos queda podemos empezar a resolverlo. Puedo ser más específico en cuanto a este asunto de la fusión energética. El problema que tenemos tenemos este suministro rico de Helio 3 si podemos aplicarlo con métodos científicos conocidos establecer un programa no un milagro sino un programa un programa de desarrollo de el desarrollo de la fusión termonuclear que se incluye al factor que viene del Helio 3 el Helio 3 al presente escasea mucho en la tierra en la tierra misma no tenemos suficiente Helio 3 para tener un efecto beneficioso del Helio 3 sobre un programa de fusión pero la capacidad de aumentar la factibilidad y la única forma de hacerlo es tomar el Helio 3 que es un producto del Sol el Sol distribuye estas cosas por el sistema solar lo viene haciendo durante el tiempo más largo posible pero hay un residuo continuo de depósitos de Helio 3 en la luna mientras que solamente un poquito ha llegado a la tierra eso se debe a que los campos magnéticos que protegen a la tierra de toda clase de lagartijas y otras clases de bichos y cierta clase de gente no tenemos una capa protectiva no tenemos afortunadamente un campo magnético que excluya a la gente a mala así que desafortunadamente esa no es la solución pero no va a funcionar así que lo que necesitamos es un medio para que haya un flujo que de una forma cubierta del Helio 3 del producto del Helio 3 y de una forma transmitirlo a la tierra y convertirlo entonces en un ingrediente en lo que ya hemos definido como un programa de fusión termonuclear de otra forma un programa de fusión termonuclear que ya debimos haber empezado hace tiempo pues sabíamos que representaba un aporte importante para el avance de la humanidad pero no nos basta para cumplir con nuestras necesidades así que si pudiéramos combinar la fusión termonuclear los productos de la fusión termonuclear con el ingrediente el empleo del Helio 3 como un componente una materia prima básica pudiéramos entonces con la gente que tenemos en Princeton tipo de esa índole que tenemos en todos los Estados Unidos podríamos formular con un gobierno decente que no tenemos al presente pero con un gobierno presente con esta misma gente que ahora mismo estamos aplastando y que estamos desalentando pudieran reunirse bajo protección de federal para llevar a cabo los arreglos la seguridad contra armas nucleares y contra armas termonucleares y las personas que funcionarían como hicimos en la segunda guerra mundial para desarrollar un programa de energía termonuclear y como eso se involucró y pudiéramos hacerlo nuevamente pero esta vez lo haríamos para propósitos pacíficos no para la guerra y los motivos pacíficos serían para permitirle a los Estados Unidos que haga algo más si nosotros en cuanto a Europa si nosotros juntos con China el programa que tiene el programa de fusión termonuclear que tiene China y que está funcionando ahora ya y otras cosas por el estilo pudiéramos hacer lo que China quiere lograr China lo que quiere lograr es emplear la fusión termonuclear a través del empleo de Helio 3 que tenemos en la luna pero hacer eso en la luna es posible la tecnología probablemente se puede llevar y poner en la práctica pero para traer los beneficios de eso a la tierra tenemos que tener un flujo de algún tipo de paquete de Helio 3 y incorporar eso como una materia prima en un programa de fusión termonuclear el tipo de programa que tenemos no tenemos hoy día en Estados Unidos en esas condiciones el ritmo de aumento del desarrollo del planeta aumentaría digamos en 10 años para empezar el programa van a empezar o van a causar que otras cosas empiecen a andar que van a servir como una protección contra los peores efectos tenemos que hablar de un periodo de 10 a 20 años el periodo de una generación y dentro de una generación pudiéramos llegar si deseamos hacerlo si tenemos la capacidad de decidimos hacerlo nosotros en Estados Unidos junto trabajando con China Rusia y demás India y demás con ese tipo de naciones y otras naciones si tenemos un acuerdo de cooperación internacional es un acuerdo para la paz por ejemplo pero ese sería uno de los productos de ese acuerdo no que queremos ser pacíficos sino vamos a tener un motivo para la paz no el deseo de la paz así que si usted vota a favor del deseo de la paz eso no ayuda mucho uno tiene que tener un beneficio de esas cosas que tanto en efectos negativos como positivos se le impulsa por el interés vital de la raza humana si pudiéramos motivarnos a nosotros mismos ahora a tomar adoptar esa perspectiva aún solamente hablemos de que los grandes beneficios pero que pasa ese fue el problema que nosotros mismos nos acarreamos pero para salir de esto para nuestros hijos para nuestros nietos supuestamente entonces vamos a terminar con un ascenso en la vida en la tierra ahora mismo y lo que vamos a hacer es recalcar la soberanía de las naciones no vamos a diluirla no vamos a crear un país ficticio como la unión europea o cualquiera una cosa una abominación como eso eso es una asamblea de putas en términos de la función de los gobiernos pero vamos a conservar a las naciones a los estados nacionales soberanos porque tienen un ingrediente cultural que uno tiene que tomar en cuenta si uno va a llevar a cualquier nación y va a llevar la que integrar con otras naciones hay que integrar la cooperación entre las culturas de las organizaciones gubernamentales dentro de una interés internacional en esas condiciones de cooperación pudiéramos resolver este problema tenemos los ingredientes para la solución que verdaderamente llevaron un nivel tentador el miércoles en nuestra reunión de una hora al final de eso yo dije mucho sobre la estrategia y la función de la estrategia y la supervivencia y todavía estoy hablando de eso he escrito un documento que ya lo completé que será presentado en algunos canales espero que la AIR cumpla con su función y publique esto y voy a decirle de que se trata el título es muy sencillo una conversación con William Shakespeare sobre el tema de la estrategia hoy día desafortunadamente el señor Shakespeare no vive en este momento pero su espíritu ha influido la forma en que ha abordado este problema este problema general así que esta idea que la puse bajo este nombre pero esta idea de una conversación con William Shakespeare sobre el tema de la estrategia hoy día es muy pertinente porque él fue uno de los mejores estrategias de la historia moderna él no simplemente fue un dramaturgo sus obras las compuso no en cuanto a imágenes o simplemente entretenimiento tenía mucho entretenimiento pero iban de ver verdaderamente al meollo de la existencia humana durante su época que fue uno de los grandes estrategias de toda la historia moderna de Europa y eso es lo que necesitamos hoy día como perspectiva bueno que lástima que Shakespeare no pueda responder directamente déjenme plantear una pregunta que tiene que ver con otra persona que no puede hablar con personas John Kennedy esta pregunta nos viene de Matthew O'Kend quien por lo general es el conductor de estos eventos él dice Lynn como tú sabes el Instituto Schiller logró un verdaderamente logro y verdaderamente histórico este domingo pasado con el el cincuentenario de Kennedy con un una requiem en la catedral de la Santa Cruz en Boston una catedral muy bella que verdaderamente le sirve a toda la arquidiócesis de Boston había un público muy grande de 1200 personas e incluyó una una muchos a todos los estratos de la comunidad de Boston y también delegaciones internacionales varios consulados de todo el mundo también muchos huéspedes especiales que habían participado en cuando se presentó el requiem inicialmente para Kennedy en la catedral del 19 de enero de 1964 incluyendo al ex alcalde de Boston a Raymond Flynn el alcalde Flynn que también fue embajador de Estados Unidos ante el Vaticano en los 90 presentó un pequeño discurso dándole la bienvenida a la gente a nombre suyo y del cardenal de Boston Sean Patrick Malley y le dio las gracias al coro y a la orquesta por conmemorar de esta forma el concierto histórico del 64 el embajador Flynn también habló le dio una cita que publicó hoy el periódico de Boston The Pilot dice esto fue un tributo como ningún otro porque verdaderamente uno sentía que estaba en la presencia de Kennedy y el legado de Kennedy y lo que él significó para Boston tu esposa Helga Sepp-LaRouche también habló inmediatamente después que habló el alcalde Flynn y ella recalcó la urgencia de la actual generación de dirigentes de internalizar la visión de Kennedy para el futuro y de convertirse en los vehículos para su inmortalidad y citó a los recientos escritos del Papa Francisco en el cual le aplica el mandamiento no matarás como una pauta necesaria para el desarrollo de la justicia política y económica a nivel mundial ella dijo que el asesinato de Kennedy marcó el cambio de paradigma que ha sufrido el mundo antes ella, tu esposa dijo lo siguiente durante los pocos años de su liderato la nación y el mundo se vieron inspirados por su creencia en la perfectibilidad ilimitada del hombre y su capacidad de encarar todos los desafíos debido a su confianza en Dios y la capacidad del hombre de aplicar el desarrollo científico y tecnológico para el beneficio de la raza humana él estaba comprometido a guiar a Estados Unidos a construir la eliminación de la pobreza en todo el mundo y de levantar la paz mundial en todas las naciones con su asesinato no solamente murió él pero también murieron las esperanzas para lograr estos metas la señora Sepp LaRouche continuó 50 años después la paz mundial se ve en peligro grandes partes del mundo se ven presas de la desesperación y la pobreza y muchos jóvenes carecen de un futuro en la memoria de Kennedy por tanto no solamente debemos lamentar el tormento del mundo pero es nuestra responsabilidad seguir el llamado del Papa Francisco de inspirar nueva esperanza para la raza humana juntando a las mejores mentes del mundo para generar un movimiento de inspiración dedicado a revivir a la humanidad y sacarla de esta destrucción que se cierne sobre ella por tanto debemos participar en este concierto con el compromiso solemne de dedicarnos apasionadamente a la visión de Kennedy y llevar a cabo esa visión para el futuro y participar de esa forma en su inmortalidad Matt continúa yo ciertamente creo que todos los que participaron en esta presentación los músicos y el público participaron en la inmortalidad de Kennedy en gran medida debido a la juxtaposición entre la misa totalmente inmortal de Mozart y la voz del propio John F. Kennedy es claro que este acto tendrá implicaciones que llegarán se extenderán por muchas partes aún mucho más allá de los participantes se puedan imaginar la pregunta la pregunta que te quiero hacer es la siguiente dado el contexto del decaimiento de la civilización occidental que hemos visto desde el asesinato de Kennedy mientras que vemos a Eurasia que vemos un surgimiento de Eurasia como lo vemos con el alurizaje de China esto crea un posible choque entre las naciones de esa era esa zona y el mundo occidental que pudiera significar una guerra termonuclear que puede ayudarnos este asunto de lo que acaba de hacer el Instituto Schiller en Boston para darnos nuevamente la misión inmortal de Kennedy si vemos aquí esto en Estados Unidos el mismo tipo de respuestas son respuestas tentativas porque no son respuestas completas pero ese es el país donde tenemos que concentrarnos el problema ha sido que tenemos una dicotomía entre la religión y la ciencia no significa que los científicos tienen que ser en cierto sentido personas que van a rezar todos los días aunque eso en cierto sentido podía ayudarlos pero significa que hay una dicotomía dentro de la cultura de la sociedad moderna que no es algo que se origina con la sociedad moderna pero si vemos esto desde la perspectiva de lo que dice el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios el capítulo 13 es una declaración muy sencilla que es algo que todo el mundo puede estar mucha gente está de acuerdo con ella pero hay verdaderamente un golpe que viene con eso yo insistiría que si hay algo fuerte dentro de eso porque el problema que tiene la raza humana el problema moral de la raza humana tiene una cierta categoría religiosa no en el sentido de que como uno adora a Dios sino tiene que ser algo más concreto algo más real que para la habitación del hombre sobre la tierra porque no hay muchos señales de progreso para mover a la población de la tierra al presente más allá del sistema solar por tanto la universalidad que se requiere para el cristianismo en particular y también para el judaísmo de la versión del mismo problema es que la creanidad no es uno de raíces es uno de expresión y eso es bien conocido porque las raíces de ambos se ubican en cierta comunalidad una comunalidad que dice es el libro de Génesis y eso se considera en general nosotros que tomamos en cuenta esa cosa que el libro de Génesis es el fundamento de cualquier tipo de verdadera creencia en la raza humana uno puede este verde ese capítulo sencillo de la Biblia hoy día este uno que es lo que tienen en común la diferencia entre un hombre y un animal estamos confundidos en ese punto tenemos matemática la física matemática por otro lado por un lado y el arte por otro lado lo que llamamos el arte clásico por otra parte el arte clásico de verdad y es la falta de unidad entre esos dos factores en cuanto a la cultura y la religión y las variaciones en la cultura y variaciones en la religión que se convierten en una herramienta conveniente útil para lo que llamamos el principio de Zeus así que si usted divide a la raza humana en dos formas en cuanto a religión y separándolo los pobres de los tiranos con el sistema de Zeus entonces si tiene usted una sociedad que acepta ese tipo de arreglo las cosas positivas de la sociedad son aplastadas por la división que abre un gran abismo en el cual surge la maldad nuestra preocupación entonces tiene que ser es como podemos usar la teología y la creencia religiosa para reorientar en su forma práctica en cuestión de su a diferencia de su expresión de principio tenemos que reunificar las funciones del arte clásico en el sentido real con la vida práctica del hombre mientras todavía vive y la única forma que podemos hacer esto y el único lugar donde podemos hacerlo es en la relación la relación singular del principio de la inmortalidad del alma humana por tanto los los ateos no tienen ninguna posibilidad de reconciliarse con la realidad porque no pueden reconciliar sus impulsos espirituales de la realidad de su expresión pero ese es el principio característico del principio de Zeus que usted no debe compartir su relación con su prójimo debe tener una oposición entre una clase y la otra y al dividir estas clases y dándoles leyes separadas y reglas separadas intenciones separadas entonces usted crea una división que nos lleva al infierno y esta es la forma que hay que verla este asunto por tanto la unidad el objeto que queremos es la unión entre la ciencia clásica de verdad el arte clásico de verdad y la fe y la práctica esa unidad es la única forma que la raza humana podrá lograr su misión inmortal implícita y esa es la medida que tenemos que llevar a la realidad y tenemos que instruir a las personas que son tercos sobre este asunto no podemos tener una división entre lo que se conoce como la cultura clásica como esa de mi amigo mi gran amigo que ahora desafortunadamente está muerto pero que una vez era un gran dramaturgo pero no solamente era un gran dramaturgo su su dramaturgia era simplemente una expresión subyacente de su tremendo genio bien puedes recibir una pregunta más quiero que Dennis Small haga la última pregunta de hoy gracias gracias Jason me siento como como que hay un cambio de tiempo porque las preguntas se han respondido por la respuesta anterior y mucho mejor quiero remontarme al tema con el que abriste esta videoconferencia sobre el asunto de la táctica y la estrategia ayer LaRouche emitió un volante para distribución nacional y el título fue la amenaza de guerra termonuclear Obama debe salir y en ese volante el señor LaRouche explica no solamente del peligro de una guerra termonuclear pero la incompetencia sorprendente de los políticos estadounidenses no solamente de entender el peligro pero salir con una solución y lo que dijiste LaRouche con respecto a esto dijiste el problema es que prácticamente ningún político dentro del congreso estadounidense o alguna otra institución de gobierno no tienen una comprensión de la distinción entre la estrategia de las tácticas fin de cita la mayoría de ustedes pueden escuchar a su congresista local o vecino que dicen de que hablas yo sé cuál es la diferencia soy un abogado y luego consultan a su teléfono y te dicen aquí dice es claro táctico y con su voz pronuncia son las formas que se usan para lograr un objetivo mientras que la estrategia es un plan en su totalidad y proviene de wikipedia pero no tan rápido señor congresista porque esto es mucho más fundamental y complejo en una conversación con colegas el 20 de enero el señor la ruche elaboró en el concepto que se requiere para pensar realmente estratégicamente y no simplemente tácticamente y voy a leer un par de párrafos de ahí aunque pienso que algunos de ustedes que escuchan estarán incómodos yo cito la mayoría de la gente por ahí no creen en la creatividad creen que cuando uno está muerto está muerto y quizás se le recuerde bondadosamente yo el señor la ruche dice vivo de una música superior yo sé cuál es la característica natural de la humanidad en tanto a la evidencia científica en este punto es la habilidad del individuo cuando uno se desarrolla es realmente dentro de sí implícitamente una personalidad inmortal yo no quiero decir que son inmortales cuando se les en el que se les recuerde quiero decir son inmortales en el sentido de que son capaces de producir y lograr aún después de que hayan muerto y esto no es simplemente por su memoria es porque han entrado a la vida antes de que les alcanzara la muerte han llegado a un punto en su vida donde la muerte ha ocurrido pero ellos mismos no se han muerto su cuerpo se está muriendo pero la influencia de la sociedad que persiste después de su entierro formal sigue estando ahí porque lo que empotraron en la sociedad todavía se está inventando todavía está creando y el señor la ruche concluyó como Nicolás de Cusa por ejemplo que todavía vive hoy día como un desarrollo que todavía tenemos en partes del mundo la función de la humanidad es ser inmortal no en una manera figurativa pero en el sentido real es la carne la que hemos abandonado no podemos escuchar y hablar más pero lo que hemos creado en la sociedad todavía puede existir para siempre que es esa es la verdadera inmortalidad fin de cita por 1450 Nicolás de Cusa abordó la misma cuestión profunda de una ligeramente diferente perspectiva cuando escribió el ego y la mente la mente es una medida viva que logra su propia capacidad midiendo otras cosas la mente no es de la naturaleza de cosas cambiables que capta por la percepción sensorial pero de cosas incambiables que descubre en sí mismo la mente es una sustancia viva su función en su cuerpo es darle vida y por eso se le llama el alma la mente es una forma de poder sustancial fin de cita la pregunta Lynn es cómo le damos nueva vida al cuerpo de la política de Estados Unidos e internacionalmente la otra manera de ponerlo con el mismo género de intención pero considerando diferentes aspectos cuál es la diferencia entre el hombre y el simio el hombre parece como un simio o el simio parece como un animal no casi pero más o menos pero a menudo la gente dice los monos serán posiblemente inteligentes los simios si usted ha visto a un gorila de la jungla del Congo se sientan en en las colinas como un grupo de familia y se tienen su pareja y lo hacen en frente de unos de otros hacen varias cosas parece son a veces dulces con los otros y a veces se enojan como muchos de nuestra gente en las calles y después tratan de golpearse pero no son tan tan odiosos no son como los los estadounidenses pelioneros y hay un por ejemplo una arpía esto no son las distinciones pero ¿cuál es la diferencia? como dije hace una semana hay una lección en la química que hace que sea químicamente cierto ¿cuál es la diferencia? el animal el simio los animales se evolucionan biológicamente pero no cambian su capacidad de simio esencial sus características animales no son humanas la característica humana probablemente se vio la primera vez cuando una criatura que parecía simio pero no era un simio cocinó su cena usó el fuego veamos el caso del contraste entre Zeus y su oponente Prometeo Prometeo le dio el fuego Zeus prohibió el uso del fuego Prometeo la procreación de la humanidad Zeus quería destruir al exceso de la humanidad o toda la especie humana esa es la diferencia por lo que eso que quiere decir en la vida moderna en la vida hoy día quiere decir que el ser humano tiene lo que se le llama en teología el alma el hombre el animal no la tiene el animal puede asimilar un desarrollo superior y bajo condiciones de seres humanos los perros los gatos inclusive animales más grandes parecerían inteligentes pero reflejan la inteligencia que les induce la humanidad en cada caso una forma mortal de una característica pero muere cuando el miembro de la especie muere el hombre que cocina su propia comida mientras el animal ve con asombro el uso del fuego el animal le da miedo la chispa del fuego se asusta trata de esconderse el ser humano dice no me molestes voy a comer lo que sucede es este animal tiene un mejoramiento en su apetito y empieza a hacer cosas que en la retrospectiva moderna le llamamos la la físico química donde el hombre inventa no va a un límite fijo de la especie entonces la humanidad se convierte en una superespecie que es trascendente y puede subir a cada nivel a voluntad y en esa dirección pero el seguidor de Zeus es un verde no es un ser humano y eso y eso se manifiesta en toda la humanidad si tenemos demasiados verdes son animales son animales por selección porque así lo deciden no por naturaleza es la gente que se tornan a sí mismos como en la equivalencia de un animal los verdes se están convirtiendo por la naturaleza de sus acciones se están como si fuesen una reliquia de la humanidad una reliquia en un animal que tiene un nivel de vida muy muy corto y esa es la es lo que es el sistema de la esclavitud es degradar a la gente al tipo de sometimiento bajo Zeus de extinción o casi extinción para destruirlos y convertirlos en verdaderos animales y negarles la comida el techo reduciéndolos a lo que se les llama las circunstancias naturales y esa es la diferencia cuál es esta cualidad misteriosa que se le llama también humanidad le llamamos también la creatividad humana y la podemos usar convenientemente podemos usar una tabla de química y la química que significa el progreso del efecto del fuego del uso del fuego por el hombre esto defina cierta cualidad del hombre así que cuál es la diferencia el animal perpetuamente es una bestia intrínsecamente es una bestia y a menos que sea nutrido cuidado por la humanidad de manera que pareciera que imita al ser humano en ciertos aspectos mientras vuelven al mismo tiempo a sus hábitos animales las características animales es solamente la relación con la humanidad en un sentido activo que el animal podría parecer algo como humano como una mascota y cosas por el estilo y nos gustan porque son un eco del reino animal es un eco de los niños los tratamos como si fueran nuestros cuando los adoptamos como mascotas los tratamos como como un perro cazador ya no son mascotas allá andan como fuera en la casa no son animales caseros y que va con esto cual es lo importante en el hombre que define la solución es muy elemental la llamamos la memoria en el animal y los animales si tienen una memoria tiene un aspecto diferente en términos del progreso de la humanidad la humanidad es crea invenciones siempre es creativa es solo lo que el hombre hace pero la el ser humano desarrolla la creatividad y de ahí desarrolla el concepto del futuro el progreso del hombre nos lleva a la noción del futuro cuando la humanidad se vuelve tiene esa creencia cambia la naturaleza de la humanidad y requiere lo que adquiere lo que le llamamos un alma el animal no tiene un alma en el mismo sentido es el cultivo del alma que se convierte en la chispa el incentivo de darse cuenta que hay algo dentro de sí que se debe llevar a cabo y debe ser expresado lo que llamamos la iniciativa creativa y hay gente incluso desde 1890 había gente que trabajaban desde ese punto de vista como Max Planck como Einstein tenía una inclinación similar en su perspectiva de la humanidad Planck era más enfático en su relación con otras personas cuando iba de la ciencia física y quería tenía un interés más amplio y lo reconocemos también en la teología cuando vemos en la carta de Pablo San Pablo en Corintios capítulo 1 en los últimos versos en el versículo 13 simplemente es el sentido de entender lo que San Pablo quiere decir es uno de los conceptos más explícitos y correctos tiene una expresión tan compacta que expresa el principio del alma el principio de la inmortalidad humana sin ese concepto unificante que unifica de la inmortalidad del animal como una criatura religiosa y el animal que trabaja el hombre que trabaja en el mundo uno no es capaz de realizar la verdadera meta del desarrollo el proceso que nos diferencia a la humanidad muchas gracias Lynn me da gusto hacerlo con esto terminamos nuestra conferencia esta noche le damos las gracias al señor LaRouche gracias a Dennis Mason y a Dennis Small lo que queremos hacer el próximo fin de semana vamos a tener dos videoconferencias la de los viernes como siempre y también el sábado a las 3 de la tarde vamos a tener una videoconferencia del sábado y vamos a tener este tema que describió de Zeus y Prometeo y vamos a tener estos dos eventos mientras tanto buenas noches nos vemos en el próximo Gracias.